El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Vivirá para siempre el que coma de este pan. ¿Qué es vivir para siempre? Es estar en Dios, es gozar de la misma vida de Dios. Obvio que comienza a vivirse aquí. Es una de las cosas que de pronto no hemos experimentado. ¿Y cómo se experimenta? Viviendo bien. Miren, la primera lectura, el libro de los proverbios, nos presenta la sabiduría como cuando muere una señora, una ama de casa, que está preparando un alimento. Es bonita la figura, hermosa, porque nos hace entrar como en esa confianza de una palabra que llega, ojo con lo que voy a decir, que llega para alimentarnos, para nutrirnos. En lo cotidiano de la vida, siempre se los digo, esas son palabras que me van a estar escuchando constantemente. En lo normal de la vida, usted llega a su casa, busca todo lo que necesita para hacer una buena comida, para que el que vive con usted esté bien nutrido. Vengan aquí, entonces, a nutrirse del Señor. Esa figura, esa forma, esa sabiduría también, entonces, está en esta vida, y se nos llama a que vengan a nutrirnos del verbo que se ha hecho carne. Es así empieza el Evangelio de Juan, recordándonos que ese verbo se hizo carne. Y la palabra se hizo carne, la palabra. Y esa palabra, entonces, nos vuelve a invitar a que nos nutramos de ella. Y entonces dice, vengan aquí los inexpertos, los faltos de juicio, vengan a comer mi pan. En la vida, quien no se nutre bien, está propenso a enfermedades. En la vida, en lo cotidiano de la vida, quien no se alimenta bien, y los niños que no se alimentan bien, tienden a ser raquíticos y a tener enfermedades, a no desarrollarse normalmente. En la vida, sobre texto del hambre, han sucedido incluso guerras, tratando, tratando de solucionar esa hambre. Esa misma realidad hay que trasladarla a la experiencia profunda del alma, y sentir de verdad necesidad de nutrirnos. Hacer una guerra contra uno mismo, contra sus perezas y sus miedos. Porque de lo contrario no estamos viviendo, sino sobreviviendo. Y el mundo de hoy sobrevive. Y no vive. Y por eso, la clave, yo creo, y perdónenme si soy atrevido, una de las claves para saber si yo estoy viviendo, es que yo espero la muerte como la puerta para entrar a la vida eterna. Y no me produce escozor, no me produce miedo, no me produce pavor, porque si estoy viviendo bien, anhelo estar en la eternidad. Como estoy sobreviviendo, me da miedo morirme. Entonces siento la angustia de no haberlo hecho todo. Entonces aparecen en mi mente y en mi corazón los temores y los miedos de no haber estado allí en lo real que debía estar para hacer el bien o para lograr los objetivos y los proyectos que tenía. Porque he estado sobreviviendo. Y entonces el miedo se ha hecho parte de mi vida durante mucho tiempo. La soledad, la angustia. Porque me he nutrido mal, porque he dejado que ese alimento que debiera estar siempre en mi ser, dándome fuerza y valentía, lo he ido opacando un poquito y me he nutrido de aquello que me hace sobrevivir. ¿Y qué me hace sobrevivir? Títulos, dineros, el creer que la inteligencia y la capacidad que tengo y quien soy, mi belleza, mi porte, mi apellido, lo que he logrado, todas esas cosas normales que he conseguido en la vida se conviertan en el verdadero sustrato, sustento de mi realidad y desde ahí he vivido. Y hoy nuestros jóvenes, por ejemplo, no tienen sentido de vida, sobreviven. Y al sobrevivir no tienen grandes proyectos ni grandes sueños. Son efímeros sus sueños, sus proyectos. ¿Culpa de quién? De los que creemos estar vivos y estamos sobreviviendo o algunos a veces muertos en vida. Con nuestra forma de ser, de animar, de llegar a los otros y no desde esta realidad que hoy se nos plantea de estar nutridos de Aquel que nos capacita para darnos igual que Él se dio como pan que sustenta, que anima. Ustedes y yo como mayores, como padres, ustedes y yo como padre espiritual, no estamos cumpliendo la tarea de ser alimento para nuestros jóvenes y nuestros niños. Y tenemos que darnos un golpe de pecho no para acusarnos simplemente, sino para despertarnos y decir tenemos que convertirnos en buen pan. Tenemos que tener una palabra que edifique y que construya. Tenemos que tener palabras que animen y entusiasmen. Tenemos que tener palabras que broten del testimonio que tenemos que hacer frente a una juventud y una niñez ávida de vida y que nosotros a veces nos contentamos simplemente con regañar, insultar, apartar y a los niños darles un celular para que se entretengan en lugar de estar dialogando con ellos con palabras que construyan y que animen. Tenemos que darnos un golpe de pecho y acusarnos y levantarnos inmediatamente y decir aquí estoy, Señor, para nutrirme de Ti, para alimentarme de Ti, para tener la fuerza suficiente y caminar con aquellos que a veces están débiles en mi comunidad y que trastabillan y caen. Y yo quiero ayudarlos a levantar y caminar con ellos para seguir sosteniéndolos y seguir animándolos a que continúen su vida y la vida verdadera contigo a pesar de que la vida concreta esté un poco chueca por enfermedades o por situaciones normales de la misma. Pero cuando tengo vida en Ti, Señor, hay fuerza. Como diría el profeta Isaías, mis rodillas están robustecidas para levantarse y continuar el camino. Por eso es importante, necesario, aceptar la invitación del Maestro de nutrirnos, de alimentarnos de Él a través de Su Palabra. Claro está como hemos insistido, pero a través del pan que se nos da cada domingo y en cada Eucaristía. Y dejar que el alma se llene de Su fuerza, se llene de Su amor, de Su gracia, y entonces estaremos capacitados para darnos, para entregarnos, para vivir bien. Es que esta es la clave, mis hermanos, no hay otra. Eso no hay que ir a psiquiatras o a psicólogos. No hay que buscar al uno y al otro. Hay que encontrarse con Él en la intimidad de mi ser y dejar que Él sea la fuerza que esté dinamizando mi vida, nutriéndola. Porque Él lo acaba de decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien me come tendrá vida y vida eterna. Vida y vida eterna condiciona enseguida y nos proyecta. Vida en este caminar constante donde estamos. Y la eterna, la que anhelamos, la que soñamos, la que estamos siempre desde lo íntimo del corazón esperando, esperando con gozo y alegría, no con el temor y el miedo que a veces nos circunda, no desde esas realidades tan miopes que estamos mirando a veces la vida que nos hace entonces angustiarnos y vivir en las soledades en las cuales Dios no nos quiere todavía, no nos quiere tener. Él nos quiere tener en la fraternidad, en la hermandad, en el amor. Él desea que disfrutemos todo lo que Él ha creado y que nos gustemos de todo lo que Él ha hecho en la humanidad para que juntos estemos implantando su reino en medio de un mundo que hoy más que nunca lo está necesitando. Sencillo entonces en todo lo que he tratado de animarme a vivir y animarlos a ustedes a vivir. dejemos que Él nos alimente y de lo que Él nos alimenta nosotros darnos, entregarnos. Porque eso no es difícil de entender cuando yo razono muy bien. Yo siempre me pongo de ejemplo. Si ustedes me ven gordito eso quiere decir que como bastante. De lo que uno come se nota. De lo que uno se alimenta se nota mis hermanos. Entonces si yo me alimento de Dios se tiene que notar se tiene que notar que me alimento de Dios. De hecho hay una canción perismática que dice que se te note que se te note que tú amas a Jesús. ¿Y en qué se nota eso? Ah, se nota incluso en los gestos. Yo no, bueno, en los pocos que he vivido en esta tierra porque por mucho que uno sea viejo ha vivido poco para vivir en la eternidad siempre. Uno detalla a veces y por eso a veces hay gente que cree en brujería y creen esas tonterías de que Julano adivina. Nadie adivina nada. Pero bueno, usted cae en la trampa pero usted mismo se vende. Cuando yo veo a una persona que anda siempre así como cabizbaja como medio así como que con el oído cual los loritos esos los pericos esos cuando uno les habla que le dice el lorito hace así hay gente que pasa así eso me está diciendo que le encanta escuchar conversaciones se le nota eso se ve en el rostro hay gente que uno dice por Dios yo no me la acerco porque sus facciones físicas son duras fuertes en cambio uno ve unos rostros arrugaditos tan tiernos que a uno les da ganas de abrazar y de besar fíjense uno mismo habla de lo que lleva por dentro si vemos a Jesús Faneudes va a decir tenemos que dejar que Jesús se forme en nuestro corazón y se forma en la medida en que yo me nutro me alimento de él eso no se forma mágicamente Jesús se forma en mí en la medida en que yo leo su palabra todos los días en la medida en que como Pablo hoy nos recuerda en su carta a los efesios yo hago ese ejercicio fíjense bien como andan no sean insensatos sino sensatos aprovechando la ocasión por quien vienen porque vienen días malos por eso no estén aturdidos y vean Dios nunca nos engaña siempre hay días malos pero no estén aturdidos los que estamos viviendo no nos aturdimos dense en cuenta de lo que el Señor dense cuenta perdón de lo que el Señor quiere no se emborrachen con vino esto es una cosa tan real cuando usted está pasando momentos difíciles tiende a negar ese momento y busca el vino o busca una pastilla o busca una droga que los embote y que los haga olvidar de la realidad no, 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 no los que nos estamos nutriendo del Señor siempre estamos despiertos yo a veces me pongo a hablar con los padres y nos reímos porque después de almuerzo obvio que hay que descansar sobre todo los que trabajan más que yo pero a mí no me gusta dormirme a mí no me gusta yo a mí no me dan yo creo que dormir es morirse y no disfrutar el día pero bueno eso es una manía mía eso es una locura mía y como cada cura tiene su locura no hay problema pero vea eso lo que quiero decir es a veces perdemos tiempo en otras cosas y el apóstol nos los advierte que lleven al libertinaje dice él si no déjense llenar del Espíritu y inmediatamente dice que hay que hacer el que está lleno del Espíritu y aquí está envuelto un grupo de oración aquí está la Eucaristía reciten entre ustedes salmos himnos y cánticos inspirados canten y toquen con toda el alma para el Señor den siempre gracias a Dios Padre de todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo unirnos para alabar bendecir glorificar exaltar y dejar que toda esa realidad de Dios nos siga nutriendo nos siga alimentando que esta palabra nos anime esto no es para asustarnos ni para nada es para animarnos vivir esta semana nutridos del Señor alimentados de Él y siendo buenos hermanos Amén